Y lo que necesitamos es que el sistema no se sature para que podamos cumplir como cumplimos. Y que si estamos cumpliendo es porque duplicamos, ganando tiempo, el sistema de salud en la Argentina. Lo multiplicamos. Y vamos a habilitar algunas actividades que están habilitadas, pero que tal vez necesitan un nivel más de precisión. Estamos hablando básicamente de los deportes individuales. A los que los practiquen, yo les pido que los practiquen, pero que no tengan un tercer tiempo de encuentro social, porque ahí el riesgo es grande. Yo no me obsesioné con la cuarentena. Estoy obsesionado con la salud de los argentinos. Yo no disfruto ninguna cuarentena que no existe. Porque hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena. Y si alguno duda, salgan a las calles y vean. Vean los negocios abiertos y vean a la gente circular.